Jean-Philippe, lo mencionaste, yo hablé con él. ¿Por qué? ¿Tú eres amigo? De ti, hablé de ti. ¿Por qué tú eres amigo de él? No soy amigo de hola, pero le tengo mucho cariño. Bueno, igual la gente en televisión no te va a decir si te cae mal a alguien. No, no, pero es que yo le tengo cariño. Más allá que me caiga bien o mal, le tengo cariño. Es una cuestión de piel, de afecto. Y es una persona entrañable, es honesto. Bueno, esto fue lo que dijo. Ok. Eduardo, querido, ¿cómo estás? Gusto saludarte desde acá, a ustedes, a todo el equipo. Y aprovecho esta instancia que está con Pame para que me ayuden a entender algunas cosas que en tres años de relación todavía no logro cachar nada. Por ejemplo, siempre me dicen, estoy chata ya de tanta producción, quiero ser una mujer más natural, más simple. Pero pasa 12 horas a la semana haciéndose fotos, las pestañas, la piel y quién sabe cuántas cosas más. No lo entiendo, Eduardo, no entiendo. O que, por ejemplo, ya, a cualquiera se le puede perder el celular en algún momento. Pero se le pierde cinco veces en el día el celular, la billetera. Se queja de que le roban las cosas, pero deja el auto abierto. Se baja en cualquier lugar y deja el auto abierto. Entonces, llegar a abrir la puerta y sacarlo todo. No entiendo, Eduardo, no entiendo. O de repente me dice, ¿sabes qué? Este fin de semana quiero juntarme con mis amigos o mis amigas porque lo he hecho de menos. Ya, genial, nos juntamos. Y cuando empiezan a llegar, se acercan y me dicen, ya, tú chata, me quiero ir a juntar. No entiendo, Eduardo. No entiendo. O a veces me dice, mi amor, rompamos la semana porque estoy chata de tantas cosas que tengo que pensar, que tengo que hacer. Entonces, vamos a tomarnos un traguito. Ya, vamos, nos tomamos unos traguitos. Y en la mañana siguiente me llama y me dice, ya no quiero más este sistema de vida. No me gusta cómo despierto. Este no soy yo. Eduardo, no entiendo. No entiendo nada. Ayúdenme a ustedes a entender, por favor. No entiendo nada. No entiendo nada. Gracias.